César Rodríguez, desde Puerto Plata, para ponernos al día con lo que está ocurriendo en Puerto Plata y sobre todo con esta situación que se produjo anoche en Villa Isabela, tan desesperante que los médicos y pacientes del hospital no tuvieron otra noción que irse a la azotea del hospital para salvar sus vidas. Buenos días, César. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, María Elena y todo el equipo del Sol de la Mañana. Así es, Julio. Exactamente como dices, desde tempranas horas de la tarde del pasado domingo hasta muy entrada la noche, casi cerca de medianoche, el municipio de Villa Isabela, al oeste de la provincia de Puerto Plata, estuvo seriamente afectado por una gran cantidad de lluvia que cayó sobre Villa Isabela. Le decía esta mañana a Helen cuando me comunicaba con ustedes que toda el agua que no cayó en Villa Isabela, tal vez durante el mes y medio en donde hemos estado siendo afectados por las lluvias, cayó ayer en horas sobre Villa Isabela, que no había sido afectada de una manera como para ser titular o como para retener el interés de autoridades y la prensa nacional. Pero en el día de ayer todos los afluentes, todas las cañadas, corrían a plena capacidad por las calles de Villa Isabela. Lamentablemente se habla de dos muertes, cuatro desaparecidos. ¿Tienes este dato concreto? Sí, exactamente. Desde ayer a eso de las 10 de la noche se dio a conocer el dato de cuatro personas desaparecidas. Ya cercano a la medianoche se tuvo el dato de la aparición de dos de los cuerpos que correspondían a una niña de 13 años de edad que respondía al nombre de Isaura de Asa y al parecer su padre, Reinaldo de Asa, estos estaban desaparecidos en una comunidad que se conoce como la comunidad de El Gran Diablo en Villa Isabela. Se habla entonces un poco más tarde de allí de una tercera persona aún no identificada y una que no ha aparecido, de esas cuatro iniciales. Pero se rumora, no es una información oficial, de que podrían estar desaparecidas otras personas aparte de estas cuadras. Como bien apuntaba Julio, el director del hospital del municipio de Villa Isabela, el doctor Edwin López, hacía la salvedad a través de una nota de audio que tuvo que subir a los pacientes al segundo nivel y al techo, ya que el primer nivel estaba inundado en una capacidad considerable como para no tener los pacientes allí. De igual modo, también el encargado de la defensa civil del lugar de Villa Isabela reportaba una situación similar de tener que estar en un techo porque al parecer también la edificación que alberga tanto a la defensa civil como también el destacamento policial estaban en las mismas condiciones. ¿Cuál es? Villa Isabela no fue la única afectada, y disculpen, porque en el municipio de Villa Montellano, específicamente en Los Gómez, unas 60 viviendas quedaron inundadas y varias familias tuvieron a bien tener que abandonar esta vivienda con todos sus ajuares dañados. Has descrito bastante bien lo que ocurre en Villa Isabela. Así es. Que para los amigos que nos escuchan, no es la Isabela de Puerto Plata. No, no, no. Es otro municipio, de hecho, más distante, vamos a decir, de la carretera principal. Hay que recordar. Es un municipio pequeño, próspero y que, bueno, y que está bañado por las aguas de los ríos que ya has mencionado. Pero te pregunto, a esta hora de la mañana, es las 7 y 50, ¿qué información tienes de Villa Isabela? O sea, ¿ya el agua está bajando? ¿Ya se puede decir cuánta gente fueron desplazadas? ¿O sigue lloviendo en Villa Isabela y en la provincia de Puerto Plata en su totalidad? No, no, no. Mira, ahora mismo hay sol. Increíblemente hay sol. Podría especificar que en toda la provincia, porque hacia el oeste, y puedo tener visualización desde mi apartamento donde estoy ahora, hacia el aparte oeste, están las mismas condiciones meteorológicas para toda la provincia. Es posible, estoy tratando de comunicarme con un dirigente comunitario llamado José Gómez Gómez y el comunicador Simón Peña, un comunicador muy conocido del bloqueo este, para que pueda darme ciertos detalles. Hasta el momento, el movimiento en las redes sociales con los comunicadores de esa zona mantienen los mismos datos que yo le he dado hasta ahora. Hay que esperar el levantamiento de los organismos de socorro, específicamente de la defensa civil y de algunos organismos de socorro privados que hay, como son Rescate AMBA, Rescate Gumpión, aparte de los bomberos de esos municipios y de la Cruz Roja, y de los alcaldes que se han mantenido muy activos en cada uno de los municipios junto a los organismos de rescate. Entonces, más tarde sí podría tener información social. Bueno, nos comunicamos un poco más tarde, entonces, César. Gracias, gracias por tu colaboración. Ahora son las 7, son las 7.50 minutos. Vamos con Oli Matos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, anoche tuvimos la oportunidad de conversar con Silverio Gómez. La información que nos dio fue un poco la que nos daba César en estos momentos, y le quiero decir a los amigos y amigas que nos siguen en el exterior, en esa zona vive mucha gente de Villa Isabela, en Estados Unidos. Estuvimos recibiendo llamadas de algunos amigos que siguen el sol de la mañana, para que le hablemos sobre esta situación durante el transcurso del programa. Vamos a seguir comunicándonos con ustedes. El responsable de la defensa civil nos decía que para la mañana de hoy contarían con la presencia de las autoridades de la provincia. El gobernador provincial se trasladaría hasta allá. Todos sabemos que instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Plan Social de la Presidencia, comedores económicos y estas instituciones están operando prácticamente en toda esa región. Pero la situación de tragedia que tiene que afrontar, no solo por las pérdidas materiales, sino ya por las pérdidas de vidas humanas, tenemos al director de la defensa civil, vamos a conversar con él, de Villa Isabela. Sí, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo terminó de pasar la noche en el municipio? ¿Cuáles son las informaciones que se tienen de aquellas zonas que estaban impactadas y en las que no se había podido accesar? Hay zonas que todavía no han podido accesar por completo, como es el Gran Diablo y parte de Gualete. Pero hasta ahora en Gualete, el río se llevó dos casas, pero ya estaban desocupadas. En Gran Diablo se llevó una con tres personas adentro, se han recuperado dos cadáveres, falta uno. Y hay como cuatro casas más destruidas en Gran Diablo. Pues ahí fue que fueron los mayores daños. En el caso de la proporción de la cantidad de viviendas que fueron anegadas en el municipio Cabecera, ¿qué cantidad más? Para allá voy, para allá voy. En el municipio Cabecera se inundó alrededor de un 80% de las casas. Usted me habló anoche del destacamento policial. El destacamento policial, la policía, el hospital, la defensa civil, la iglesia, el ayuntamiento tocó algo también para que no se quedara solo. Señor Gómez, ¿era previsible que esto ocurriera? ¿Ustedes tenían ya alguna alerta, no sobre lluvia, porque ha estado lloviendo todo este tiempo, sino sobre la posibilidad real de que prácticamente el municipio entero se inundara? Bueno, no teníamos esa previsión, pero sí siempre insistíamos con la gente del Instituto de Recursos Hidráulicos. El río debía represarse, el río de Gualetico, y hacer unos aviones. Y para eso se le hicieron como cinco informes distintos por distintas vías. Para ello, inclusive el director del INE estuvo aquí el sábado, pero nunca estemporaron a nuestro llamado. ¿Cuántas horas de lluvia hubo ayer? Ayer no hubo tanto, la lluvia fuerte cayeron en la parte alta, que echó la tarde entera lloviendo. Y en la comunidad de Villa Isabella realmente no estaba lloviendo. Llovió, pero no tanto horrencial. ¿Y a qué hora comenzaron a sentir que ya el río estaba inundado? Eso fue cuestión, como podíamos decir, de minutos. ¿No tuvieron oportunidad de evacuar a las personas? Hubo pocas oportunidades de sacar, cada quien salió como pudo. ¿Y hubo, hay precedentes? O sea, ¿esto había ocurrido en otro momento en la historia de Villa Isabella? Bueno, yo tengo, yo no soy del poblado, y tengo desde el año 80 aquí, y ni lo había oído mencionar, ni ha pasado en lo que yo estaba aquí. Silverio, ¿en estos momentos cuál es la situación? En estos momentos la situación es que estamos recogiendo escombros, y la gente está limpiando su casa para regresar a ella. Hay pérdidas grandiosas, especialmente en muebles y camas y cosas, y la gente está trabajando, se está esperando el señor gobernador que salió para acá. El director de la defensa civil viene también para acá hoy. Sí. Y estamos en eso que estamos, trabajando en algo, ahora estamos haciendo una evaluación dentro del poblado. Bien, pues muchas gracias, Silverio Gómez, el director de la defensa civil en Villa Isabella. Gracias, Silverio. Ok. Oli, continuamos. Sí, bueno, ya pueden ver cuál es la realidad de este municipio y de todas las comunidades que lo componen, y sería importante que las autoridades se acerquen para allá. Le pedimos a los habitantes de la zona que tengan también un poquito de paciencia, porque realmente se está desbordado en las capacidades de las instituciones por la gran cantidad de daños que ha ocasionado en toda la región del Cibao esta situación de lluvia. Ayer el INDRI anunció que iba a aumentar el defogue de la presa de Taveras, lo que significaba también el que algunas zonas de Santiago fueran nuevamente evacuadas, y estuvo lloviendo anoche en Santiago de los Caballeros. Eso es parte del escenario que tenemos del tema de la lluvia, que es un tema que no puede pasar inadvertido, porque impacta y ha producido daños económicos y ya en vidas humanas también cuantiosos para la República Dominicana, para la economía del país. Y recordando, Oli, que hay otra vaguada y que van a continuar las lluvias, o sea, que el nivel de alerta hay que mantenerlo. No solamente el que dice Onamed, sino cada ciudadano y cada autoridad. Mira como decía el señor Gómez que le sorprendió, porque en la comunidad no estaba lloviendo, sino que había llovido en la montaña, según él dijo. Y no esperaban realmente esta situación. Pero yéndonos a otros temas... Oli, antes de buenos días, Manegonte, llámanos. Vamos a hablar cuando se pueda, porque yo me sigo haciendo la pregunta, ¿qué está ocurriendo y qué vamos a hacer con un país que hace 50 días no para de llover? Nunca hubiera ocurrido en 50 años. Menciona esta maná. Estamos ante una situación... Bueno, la... Que tiene nombre de mujer, que es femenino el fenómeno. Que lo explique otra vez. Más intenso. Que lo explique. Sí, doña Gloria nos habló de la niña, pero también... La confesión de parte. Hay una frase de Voltaire, ¿está bien así, Pablo? Que dice, en este globo en el que habitamos ha habido tantas revoluciones como en los pueblos. No hay costa donde el mar no se haya acercado o alejado. Cuando un volcán explose en un lugar, otro se recoge. A propósito... Estamos interconectados también por... A propósito de frase, hay una de Mujica. Yo leí... Digo, la carta que él... Muy emotiva, la carta de... Pero dicen que no... Él dirige a Fidel. Que no es de él. La carta que dirigió a Fidel. Sí. Dicen que no. Pero en el libro, una oveja negra al poder... Le hace un cuestionamiento realmente. Sí, le hace un cuestionamiento. Por eso es que dicen... Dice que nadie está, nadie tiene, nadie puede utilizar sus sueños ideales para sacrificar las esperanzas de generaciones. Pero hay una versión que circula, porque la carta ha sido muy difundida por internet. Entonces hay otra versión, menos difundida quizás, que dice que no, que no es de autoría de Mujica esa carta dirigida a Fidel. Pero la verdad es que Mujica puede ser... Él era crítico, pero... Así es. No tengo, porque Mujica también fue impactado, por lo que fue impactada a las juventudes latinoamericanas. Fue tu paparo. Exactamente, por el tema del foquismo, del éxito de la Revolución Cubana, que fue una... Oli, perdóname la interrupción, pero tengo la carta aquí y por la redacción ustedes notarán que... Imposiblemente que es de Mujica. Y pienso que tuve suerte, porque llegué a la silla ya viejo, y la cara de Bonachón nunca se me quitó, a pesar del encierro y la tortura. Las críticas fueron menos. No tuve que enfrentar el rigor del escrutinio público al que vos hiciste frente con esa estatura de gigante, con la que le diste ejemplo al mundo. Y no fui forzado a debatirme entre patriotas y traidores. Nadie me tildó de tirano, pero esa suerte también se puede entender diferente. Aquí va algo fundamental. Atención. El mundo que yo encaré, Fidel, es el de las tarjetas de crédito y las vidas consumidas en una lucha para la que no hay guerrilla posible. Todos me escuchan con atención, sonríen, aplauden y continúan tratando de llenar sus vacías vidas con cosas que los consumen a plazos, pero inevitablemente. A vos te queda Cuba, que seguirá ahí sin analfabetismo, con el mejor sistema de salud pública, con la mejor educación del continente. Y yo aún aquí en la batalla, no por la vida, sino contra el olvido. Y por ahí sigue. Sí, sí, sí. Eso es válido. De verdad que escuchaba a Julio ahorita y voy a volverlo a ir. Si usted no escuchó el comentario de Julio Martínez Pozo, en la parte histórica primera, yo le invito a que lo busque después que el programa finalice. Porque realmente uno puede tener las diferencias que muchos tenemos con Fidel, pero Fidel era tan famoso y sigue siéndolo en toda la Unión Soviética, no solo en Rusia, como Yuri Gagarin. Lo vimos en la portada de todos los medios a nivel global. En China, la televisión china le dedicó prácticamente el día a hablar de este símbolo. Realmente creo que es imposible ignorarlo. Es imposible ignorarlo. Usted puede quererlo o odiarlo, pero ignorarlo es imposible. Y esto es importante. Sin embargo, la vida sigue. Los dominicanos tenemos que enfrentar nuestros propios desafíos. Y ahora con mucho más inteligencia y con mucho más certidumbre en la aplicación y en la gestión de la cosa pública y privada en la República Dominicana. Nosotros queremos referirnos a dos cosas ya para finalizar nuestro comentario. Porque quiero incluir eso que Pablo leyó y que lo lee con tanto entusiasmo que uno como que hasta lo convence. Vuelve y les revive ese espíritu combativo de lucha por los cambios que uno esperaba desde la izquierda y que después descubrimos que no era posible en ese ámbito. Porque realmente ahí pegaba la frase de Ana Belén que dice, no sé quién escribió esa canción Pablo, tú sabes, que dice, ¿Quién puso el desasosiego en nuestras entrañas? Nos dejó libre pero sin alas. Nos dejó el hambre y se llevó el pan. Es decir, no es posible ser libre, aislado. Usted necesita necesariamente interactuar en el mundo global en el que vivimos. Necesitamos participar, claro, necesitamos tener valores nacionales. Necesitamos defender los intereses del Terruño que nos cobija, que nos dio la vida, que nos permitió ser. Maregón te insiste en que no es de Mujica, la carta. Bueno. Si no es de Mujica se parece mucho a Mujica. Se parece, fue muy bien. Hay una versión muy socorrida, repito, de que no es y otro de que es. Lo que pasa es Mujica, oye, yo no quiero entrar en esa, pero don, ahí en su oficina hay unas ciertas cositas ahí, que fue lo que pasó con la invitación a la República Dominicana, pasó la cuestión. Mujica no es escritor, desde luego, tú sabes que ahí hay un equipo y tú para hacer una cosa así, para hacer una, para tú redactar una cuestión así, tú tienes que tener quien te la haga. Bastantes habilidades en términos de... Exactamente. Bueno, eso le ocurre a grandes personajes que tienen personas que son los autores de su discurso y todo lo demás. Puede que eso haya ocurrido. Sí, pero cuando se dice que no es, no es... Mira, en el abrace, yo también soy berlineses de Kennedy. No pregunte qué tú puedes hacer por tu país. No, pero yo no me refiero a que... Puede que los grandes hombres tienen escritores. Pero yo no puedo, yo no puedo asegurar ni que es ni que no es. Solo dije, hay una versión muy socorrida en la web que dice que no es. Evidentemente, yo no me estoy refiriendo a que se la hizo un técnico a su disposición, ni un amigo, ni parte de su staff. Si se la hizo un amigo o alguien parte de su staff, es de él. Así es. Estoy hablando de una persona ajena. Y se la hizo interpretándole su... Exacto. Estoy hablando de una persona ajena y que se la abría. Para ya avanzar hacia el final, debo decir que Mujica habla en esta semana, en un programa que él tiene, él habla de la frase plata o plomo y habla de la violencia que ha generado el narcotráfico en México, que es espantoso lo que ha pasado en ese país, en esta semana, en una sola casa se encontraron 43 cadáveres y 9 cabezas de seres humanos. Eso es un asunto dantesco. Y él habla de cómo los líderes mundiales, dice los líderes que somos personas, todos ancianos, la mayoría son gente ya vieja y nos olvidamos de cuando salimos del cacarón, de cuando éramos jóvenes, de las cosas que hacíamos, de las cosas que éramos capaces de hacer. Y es donde él habla de la necesidad de que el mundo tenga una nueva normativa a partir de las políticas de control del narcotráfico, sobre todo de su perspectiva del cannabis, de la marihuana. Y estos son temas que la sociedad global debe tomar en cuenta. En el caso local, brevemente Julio, que ya me está mirando porque es el paso que tomaron los muchachos. Yo quiero decirle, la Dirección General de Aduanas, la Dirección de Impuestos Internos, han innovado en la gestión de cobros, de recursos, de impuestos, que necesitamos pagar y que la gente tiene que cumplir y pagar sus impuestos para que el país funcione, para que usted tenga seguridad, para que tenga calles, para que tenga hospitales, para que se gestione de manera apropiada. Tuvo, por ejemplo, se nos anunció que Impuestos Internos había mandado inspectores a los comercios el día, el viernes negro, el viernes comercial. Y nosotros decimos, está bien que la gente pague y que se persiga, pero el gobierno, el gobierno y en eso los funcionarios deben ayudar al presidente Medina y el presidente Medina debe observar las acciones de sus funcionarios, debe también vigilar el uso de esos recursos que pagan los ciudadanos, en su mayoría a los consumidores, que son los que están pagando, cuando compran, porque a usted le están cobrando lo de la empresa y lo del Estado, que no se lo debe quedar la empresa, debe transferirlo al Estado para que el Estado nos ofrezca los servicios que necesitamos. Cambio y fuera.